Pues de mexicana a mexicano, estando en la Ciudad de México, con la oportunidad de vernos, Jorge Suárez Vélez, colaborador de este espacio, feliz año. Gusto verte y me encanta que estemos en Ciudad de México, en nuestro querido país, para preguntarte cuál es la radiografía de este año que tú ya estás viendo y cuáles serán los factores que le van a pesar y los que van a tratar de sacar adelante a una economía que se estancó, muy diferente al cuadro que estuvo pintando durante 12 meses el presidente de México. Bienvenido. Pues mira, Gaby, yo creo que lo que vamos a ver es otro año de estancamiento. Lo que creo que es muy importante resaltar es que México no está creciendo a pesar de tener un entorno internacional extraordinariamente favorable. Empezando por su vecino del norte, perdóname. No, deja, empezamos por ahí. Deja de dar un par de datos que están ocurriendo en Estados Unidos. En el año pasado en Estados Unidos vimos un alza en las bolsas de casi 30%. El impacto que eso tiene en el acervo de riqueza de las familias estadounidenses fue de más o menos 5,5 millones de millones de dólares. Entonces, tienen mucho más dinero ahorrado. Y por el otro lado, vimos el pago de servicios de deuda más bajo de las familias estadounidenses en 40 años. Es decir, igual tienen la misma hipoteca que antes, pero dado que las tasas han ido bajando, renegocian cada vez a tasas más bajas y pagan cada vez menos por esa hipoteca o por tarjetas o por la deuda que me digas. Eso quiere decir que el ingreso disponible que hoy tienen es extraordinariamente alto. Si medimos el gasto en consumo de Estados Unidos relativo al PIB mundial, está en su punto más alto desde 2008. ¡Wow! Eso para México debería ser una extraordinaria noticia en términos de nuestras exportaciones. Pero tenemos otra noticia que tiene que ver con las remesas, que es el hecho de que el mercado laboral de Estados Unidos está en su punto más alto desde diciembre de 1969. Lo cual implica que los paisanos que trabajan en Estados Unidos están mandando muchas remesas a México porque están fácilmente siendo empleados. Entonces, entre una cosa y otra, México debería estar en boom, pero desafortunadamente, si bien hemos visto que algunas de las fuentes externas de incertidumbre, como el T-MEC, han desaparecido, este gobierno parece empeñado en crear sus propias fuentes de incertidumbre. Que serían, me imagino yo, la falta de claridad en las reglas, el tomar las instituciones de alguna u otra forma por parte de miembros de su propio partido. Y llama la atención, Jorge, cuando tenemos días atrás a un Alfonso Romo, empresario, que trabaja con el presidente de México, diciéndole a los embajadores y a los consules que ayuden a enviar un mensaje positivo. Y al propio presidente diciendo que México ya está visto por América Latina como el hermano mayor de la región. Habría que preguntarles a los brasileños a ver qué opinan, ¿no? Y a los chilenos. Pero bueno, sí, los dos puntos que dijiste son muy relevantes. Tú dijiste ahora que estos, o sea, los cambios de reglas, digamos, que hemos visto que han sido muy negativos, ¿no? O sea, generan una enorme impredictibilidad. Yo creo que particularmente lo que tiene que ver con el mercado de energía le está generando mucha incertidumbre al sector industrial, que no puede, digamos, sentarse a festejar que hay certeza en lo comercial, porque les empieza a preocupar el abasto de energía. Y el otro tema, o sea, otros temas que pasaron durante el año pasado, ¿no? El tema de haber echado para atrás el aeropuerto. O sea, estás pagando el obra de infraestructura más grande en décadas, pero sin que la vayas a poder disfrutar. Ese tipo de temas preocupan mucho. Y tú dijiste algo ahorita también en términos de las entidades, por ejemplo, autónomas. Sí. Lo que preocupa no es nada más el que esté metiendo a gente incondicional, sino que se ha perdido una enorme capacidad profesional en estas entidades, que era de enorme importancia para muchos sectores. Entonces, todo esto está generando incertidumbre que no necesitábamos tener. El factor energía, Jorge, ¿nos va a llevar a perder calificaciones, o a rebajas de calificaciones crediticias inevitablemente? ¿Le van a cambiar las calificadoras, la narrativa a este gobierno? Yo creo que, obviamente, el tema más importante es Pemex en sí mismo. Lo que entidades como Moody's dicen es que este gobierno está subestimando el tamaño del hoyo que hay en Pemex, lo cual puede, digamos, generar presión en las finanzas públicas. Yo creo que estamos viendo absurdos enormes, como por ejemplo un incremento fuerte en la inversión en refinerías, cuando el petróleo que está refinando tiene un mayor valor de mercado que el producto refinado. O sea, es absurdo que lo estás haciendo. Se habla de volver a quemar combustóleo para generar energía eléctrica, lo cual, en términos de gas invernadero que mencionabas hace un rato, es mortal, pero aparte es más caro que el gas que estás importando para generar electricidad. Entonces, hay cosas que no tienen sentido y esto preocupa. Lo único que te diría, para no sonar totalmente sesgado, es que es cierto lo que decía Ángel Gurría de lo de ese de ayer, de que sí ha habido disciplina fiscal. Entonces, esto es algo positivo. La disciplina fiscal, la autonomía del Banco de México y, digamos, el darle importancia al comercio internacional son tres fortalezas que ha tenido este gobierno. Nada más, yo resaltaría que son tres políticas no liberales. Y hablando del tema del medio ambiente, ¿qué diría Greta Thunberg ahora que estamos hablando de un gobierno que está buscando refinerías y todo lo demás? Y quemar combustóleo. O sea, que ninguna parte del mundo se está haciendo porque nada contamina más que el combustóleo. Y aparte le estás quitando incentivos a energías renovables donde México ahí sí estaba a la vanguardia. Exactamente. Era uno de los productores más baratos del mundo. Qué gusto verte. Feliz año. Y hablaremos de fuera de cámara Jorge Suárez Vélez.